No te puedes perder este jueves, que pedo ya que tenemos un invitado de lujo, Isaquito Bebé, hablándonos de su vida porno amateur. Oye, Isaquito es activo, pues si lo digo en tus videos, eres más activo, te he visto muy pocas veces de pasivo. Isaquito es inter, pero cuida mucho con quien es posible, es como una cuestión como tabú, como de orgullo, a lo mejor es algo tonto, pero de que no con cualquiera voy a ser pasivo. También he tenido mis temporadas hace como un año, tuve una temporada de pasivo en el que le di el culo a quien se me dio la gana y fue divertido, pero normalmente es algo como que cuido un poco más. Jueves en punto de las 10 de la noche por www.prayradio.com.mx No te lo pierdas.